...el precio de los combustibles pese a los aumentos en el precio del petróleo y del dólar en los últimos meses. La decisión fue tomada, según el gobierno, para beneficiar al sector productivo y a los trabajadores en este momento de pandemia, de epidemia acá en nuestro país, de crisis sanitaria que obviamente ha afectado a la economía y a muchos sectores de la población. El gobierno también inició lo que ha denominado la apuesta al hidrógeno verde, que definió como un eslabón clave para completar la transición energética en el país. Vamos a conversar sobre todos estos temas en los próximos minutos con el Ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, que nos acompaña esta mañana en nuestro programa. Bienvenido, Paganini. Gracias por acompañarnos. Buen día. Buen día. Muchas gracias por recibirme. Bueno, un placer. Gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, ¿por qué el gobierno toma esta decisión, realiza esta conferencia de prensa para anunciar que no se va a realizar en este momento este aumento de combustible, pese a que, tomando en cuenta los precios del petróleo, el aumento del dólar, estaba previsto en un comienzo que se realizara este ajuste. Y ahora el gobierno habla también de un cambio de criterio que se va a ir evaluando si se puede de manera bimensual para aumentos futuros. ¿Cuál es la posición que adopta ahora el Ejecutivo con esta decisión? Bueno, como ustedes saben, el petróleo tuvo un aumento muy fuerte entre, bueno, desde el año pasado, perdón, si tomamos diciembre a marzo, en valores promedio, en dólares, pasamos de 50 dólares en diciembre a 65 en marzo, es decir, un 31% de aumento en dólares, lo cual es muy importante y que en los combustibles en la región se ha reflejado en Argentina en un 21% promedio, en Brasil en un 24 y en Estados Unidos en un 24, para las gasolinas y números similares para el gasoil. En Uruguay, por otra parte, en dólares aumentó 1,8 la gasolina en enero y el combustible, como no lo aumentó el gasoil, en realidad disminuyó 3,8%. En ese contexto, evidentemente, corresponde evaluar la decisión y tomar decisiones respecto del ajuste inevitable que hay que realizar a las tarifas debido, fundamentalmente, como decía, al aumento del petróleo. Lo que sucede es que estamos en un mes muy especial, en una situación muy especial del país y nos parecía que no era oportuno el tipo de ajustes que había que realizar y entonces el Estado, ANCAP y el Ministerio de Economía van a absorber este aumento y no lo van a trasladar a precios en este mes de abril. Esa fue la decisión que anunciamos junto con la Ministra de Economía la semana pasada. ¿Y cuál es la perspectiva? O sea, ¿qué es lo que están planificando de acá al futuro? Porque esto me imagino que es algo que ustedes también lo van siguiendo constantemente para ver cuáles son las decisiones que se van a tomar, porque esto tiene un costo, como usted, como desde el Gobierno se ha dicho, y bueno, hay que ver también cómo sigue el precio del petróleo a nivel internacional. Bueno, justamente queríamos evitar un poco, evaluar un poco la situación en forma bastante periódica, porque el petróleo está un poco volátil, pero ahora ya consideramos que está bastante estable e inexorablemente va a haber que hacer el ajuste, lo que nos pareció muy mal oportuno, un muy mal momento hacerlo en este pico de la pandemia, donde además estamos pidiendo retracción de movilidad y demás, y también porque, como sabemos, todo esto tiene un derrame clarísimo en toda la economía. Se habla del agro y es cierto, pero también hay que tomar en cuenta todo lo que es lo que se traslada en pequeños vehículos en la ciudad, en la logística, el delivery, todo termina siendo vinculado a los combustibles y derramando a los combustibles y en la actividad económica este ajuste. Por lo tanto, lamentablemente, no lo vamos a poder hacer mucho tiempo, pero nos pareció que este no era, dada la situación muy decepcionada en la que estamos, un buen momento para hacer esto. Buen día, Ministro. Le hago una pregunta. En un momento en el cual, evidentemente, la economía está afectada, las cuentas del gobierno están afectadas, del Estado están afectadas por la pandemia, y estaba en debate, bueno, si volcar algún tipo de ayuda, alguna medida concreta que permitiera cerrar alguna actividad económica para restringir la movilidad. El gobierno decidió poner dinero para esta medida, porque esta medida implica que las arcas del Estado reciban menos dinero. En lugar de hacerlo en otras, que quizás estaban más sobre la mesa en debate. ¿Por qué se eligió esta medida en este momento? Porque entendemos que esta derrama en toda la actividad impacta absolutamente todos los sectores, o muchísimos sectores. Por un lado, eso lo quita de que no se tomen otras medidas, que como ustedes mañana van a ver, la Ministra de Economía va a anunciar. Pero nos pareció que esto tenía un impacto general que valía la pena demorarlo un poco. Ahora, Paganini, usted dice, derrama en toda la actividad, es cierto, pero también es verdad que a quienes más les llega es a quienes son más intensivos en el uso de combustible. Y ahí el sector que aparece, como usted mismo lo señalaba, como el principal, es el agroexportador, que es uno de los pocos sectores que ha crecido en los últimos meses. Entonces, ¿por qué justamente tomar una medida que en definitiva termina favoreciendo más a quienes les ha ido mejor en los últimos meses en desmedro de otros sectores que de repente con políticas más focalizadas se le podría haber llegado mejor? Bueno, en primer lugar, también hay que tomar en cuenta que pegan el transporte en general y el transporte nos impacta a todos de muy diversas maneras, incluso al que trabaja. Pero hay que pensar que estos son los tractores de la economía y que derraman en toda la economía. No porque a un sector le vaya bien se queda con eso y nada más. Todos lo hemos visto, todos sabemos que eso derrama después en actividades de transporte, de flete, de transformación industrial y también incluso de transformación comercial y de logística. Y nos pareció que era un mal momento en este momento pegarle justo a un sector que está en un momento clave, pero que derrama en los demás. Como todo, son decisiones opinables, pero ustedes van a ver que no son para nada las únicas medidas que vamos a tomar. Ministro, en cuanto justamente a medidas y a medidas que impacten en la gente y en la sociedad, ¿está previsto algún tipo de rebaja en algún otro sector de los que le compete en la energía, por ejemplo? Usted se refiere a la electricidad. La electricidad. Bueno, no, lo que está anunciado la electricidad ya se hizo, se achicó la hora a pico y se mantuvo baja la tarifa del resto del horario para aquellos que tienen multihorario, que son muchos, porque pueden tener, los que tienen ya los 400.000 mediadores inteligentes pueden optar por esa franja. Pero va a haber otras medidas más focalizadas. Ya hay en vigencia un montón de medidas focalizadas en la electricidad, en los sectores justamente que tienen dificultades que tienen que ver con la gastronomía, la hotelería, los centros culturales y demás. Hace bastantes meses que tenemos medidas en vigencia que se están manteniendo. ¿Y para los hogares concretamente? Más allá de esto que usted me dice. Para los hogares, en principio, lo que está es lo que está vigente. O sea, ¿no está previsto ningún otro tipo de subsidios por ahora? ¿Así en general para los hogares? Sí, para los hogares, exacto. Más bien para los sectores que están en vigencia, sí. Pero se van a aumentar para los sectores que usted mencionaba que tienen actualmente beneficios por el impacto que han sufrido. Me refiero a pequeñas y medianas empresas y demás. ¿Van a haber aumentos de los subsidios o de las facilidades? Hay muchas facilidades en vigencia que no sé si la gente conoce que se van a mantener hace bastantes meses. Sí. A sectores que no se les cobra el cargo de potencia, que no se les cobra el cargo fijo, que se les refinancia los montos de consumo. Eso se está manteniendo. Por ahora me quedo en esas palabras y mañana hablaremos de alguna otra posibilidad que pueda existir. Pero usted me dice que para los hogares, o sea, para los particulares, no va a haber más beneficios. ¿A los efectos de las tarifas? Sí, claro. ¿Cuál es el horizonte que están pensando a nivel de tarifas del combustible? La ministra decía en la conferencia de prensa en la que se anunció la no suba que esto implicaba unos 30 millones de dólares solo por abril. O sea, y usted mismo lo ha reconocido, la ventana de tiempo es estrecha por los costos que va generando en la medida que el petróleo siga en ese valor. ¿Hasta cuándo piensan que se va a lograr mantener el precio? Lo vamos a ir revisando mensualmente y vamos a ver también la evolución del petróleo. Y bueno, queremos además empezar a hacer funcionar un sistema más transparente de fijación de tarifas que va a ir relacionado con la paridad de importación y en esa medida también va a ser menos discutible para el público a partir de ese momento. Pero lo vamos a ir revisando mensualmente y probablemente dure uno o dos meses, no mucho más. Uno o dos meses, ahí está. O sea, el nuevo esquema en el que están trabajando que implica el precio de paridad de importación más ese factor X que va a durar unos 3 años hasta que se logre, digamos, acompasar el precio de paridad de importación, ¿empezaría a regir ya con el próximo anuncio? O sea, en este tiempo, uno o dos meses. No está la decisión final tomada, pero es lo más probable. Ministro, hace unos días el senador Jorge Gandini, cuando fue anunciada esta decisión de no aumentar el combustible, decía que esto se podía leer como que hubo una baja de combustibles en Uruguay. ¿Usted lo lee de la misma manera? Bueno, respecto de... Bueno, cada uno es libre de interpretar como le parece. Nosotros consideramos que correspondía una fuerte suba y la diferimos. Eso es lo que... O sea, no considera que haya... Ahí está, no considera que haya habido una baja. Lo que hay es un precio congelado en pesos, en realidad, en términos de costos reales, sí es una baja. Ahora, Paganini, el gobierno igual tiene siempre la posibilidad, se guarda la posibilidad de realizar ajustes si lo considera necesario, ¿no? En el marco de toda esta nueva mecánica de cada dos meses revaluar los precios, con esto que mencionábamos recién, con lo de la paridad de importación y demás, igual el gobierno, si ve la necesidad de hacerlo, va a aumentar los precios, o sea, de manera excepcional. No, el gobierno va a anunciar el mecanismo nuevo y el mecanismo nuevo, una vez que empiece a funcionar, va a seguir funcionando. Lo que pasa es que el mecanismo nuevo reconoce los costos del petróleo en forma directa y esos costos están altos. Así que el mecanismo nuevo probablemente implique una ajuste hacia arriba, importante, pero una vez funcionando, va a seguir funcionando y si el petróleo baja... Claro, y usted decía que por ahora no está previsto un fondo de estabilización, por ejemplo, como tiene UTE, para, lo decía en una entrevista que salió en la diaria, por ejemplo. El fondo de estabilización, para construirlo hay que generarle, inyectarle fondos. En este momento eso implicaría subir aún más el combustible, que es lo que tiene la tarifa eléctrica, con una pequeña cantidad que genere el fondo de estabilización. No, no está previsto. que sea una fijación transparente del precio que todo el mundo sepa cuando la UCEA publica el PPI, o sea, el precio paridad de importación, que eso es el precio al que correspondería a un importador cobrarnos el combustible. Cuando la UCEA anuncia el PPI, todo el mundo sabe en forma transparente qué va a pasar con el precio de tarifas cada un periodo de tiempo que entendemos va a ser de dos meses. Ahí está. La decisión que tomaron ahora de no subir las tarifas de los combustibles va a contracorriente del esquema y la nueva forma de fijar las tarifas que ustedes piensan presentar. Este factor X usted ha manejado que la idea es que no supere los tres pesos. ¿Qué tan lejos el factor X, para la gente que no lo tenga presente, vendría a ser como los sobrecostos que tiene ANCAP por encima del precio de paridad de importación? ¿Qué tan lejos estamos en ese factor X de esos tres pesos que tiene fijado el gobierno como punto de partida? No, no. En realidad, ese es el valor. Pero lo que hay que entender bien es lo siguiente. Nosotros estamos en un modelo donde dijimos, bueno, ¿qué pasa si un importador trajera combustible en Uruguay? El importador trae combustible, tiene que pagar el flete, los costos de internalización, tiene que hacerse cargo de toda la distribución y ahí van una cantidad de costos nacionales de combustibles, tiene que mezclar con biocombustibles y puede llegar al precio para la importación. Ahora, además, a ANCAP le estamos pidiendo que subsidie el supergazgo. Le estamos pidiendo que mezcle más etanol del que dice la ley porque queremos mantener la actividad de Bella Unión. Le estamos pidiendo determinadas otras cosas y esos otros sobrecostos a un importador no se los pedirían. Está el tema de la pérdida del Portland porque la pérdida que tiene que hacerse cargo en el sector Portland que es perdidoso hace más de 20 años. Todos esos costos que a un importador no le pediríamos son un pequeño sobrecosto que le llamamos el factor X y que calculamos que es hasta 3 pesos. Entonces, lo que el mecanismo funciona es que se mira el precio para la importación, se le suma ese pequeño sobrecosto y ahí está el precio final. Ese mecanismo va a empezar a funcionar. Aún no lo decidimos no hacerlo por la coyuntura muy especial en la que estamos. ¿Y el subsidio al supergás que usted mencionaba, Pagarini, ¿piensa mantenerlo? Por eso mismo lo estamos poniendo como un sobrecosto del combustible. El subsidio al supergás como tal para ANCAP es un problema de más de 40 millones de dólares por año porque se cobra el supergás menos de lo que cuesta. Además, la mitad del supergás es importado. ANCAP lo tiene que importar porque lo que produce la refinería no produce tanto. Pero entendemos que es un energético de consumo muy masivo en el Uruguay y que corresponde por lo tanto mantenerlo accesible. Más allá de que podemos discutir si está bien subsidiar un producto para todo el mundo o sería mejor focalizarlo en quienes más lo necesitan. Pero esa discusión no es para hoy. ¿Para cuándo es esa discusión? Porque se ha hablado varias veces de ese tema, ¿no? De focalizar el costo del supergás para la gente. Bueno, hay un grupo de trabajo con ANCAP que está trabajando para encontrar una solución más tecnológica al asunto pero estamos anunciándolo todavía sería muy pronto y implementar eso lleva tiempo. Ministro, hay una consultora en temas energéticos de ingeniería que siempre pone cada un mes o cada dos meses la comparación de los precios de la electricidad y también de la energía de los países de la región Chile, Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay en la electricidad domiciliaria seguimos siendo el país más caro con una tarifa que duplica la de Brasil cuatriplica la de Argentina y bueno, está bastante arriba de las otras dos que están un poquito más cerca que es la chilena por ejemplo pero seguimos siendo los más caros por bastante lejos ¿esto puede cambiar en algún momento? ¿podemos ver los hogares uruguayos con una tarifa de electricidad más acorde a los países de la región? Mire, ojalá pudiéramos cambiarlo mañana lo que sucede es que existen costos reales en la producción eléctrica y funcionamiento del país que hace que financiarlo de manera la UTE es una empresa que tiene una serie de compromisos importantes en dólares de costos y bueno de alguna manera hay que hacerse frente a eso nuestro deseo máximo es poder bajar esa tarifa para eso hay que aumentar el consumo en realidad y poder diluir los contratos en dólares que tiene UTE pero también y hay que tomarlo en cuenta porque lo dije recién se están haciendo esfuerzos para en la tarifa de doble horario y se instalan los ciudadanos a que se pasen la tarifa de horario en realidad si uno toma el consumo del horario bajo está en precios mucho menores que eso ustedes están viendo y además el horario bajo lo hemos hecho alto lo hemos hecho Chicago y es flexible uno puede elegir el horario en el que está hay economías que se están haciendo y se están impulsando y por otro lado vamos a trabajar para bajar los costos de UTE lo más que se pueda pero como siempre digo se trata siempre de bajar genuinas de costos de que hay que ir logrando para poder transferirlo a la tarifa Usted dice que el dinero que le ingresa UTE no es suficiente como para lograr una reducción de los costos para la población o sea que usted dice que hay que aumentar la demanda yo lo que digo es que lo voy a explicar más en más detalle porque me parece que fui un poquito rápido UTE tiene contratado cerca de 700 y pico millones de dólares por año de contratos de generación eléctrica de diverso tipo con generadores privados además de los costos propios de generación que tiene y siempre dijimos nosotros que nos parecía muy bien los contratos de energía renovable a largo plazo para hacer viable esa transformación que hoy nos pone en un lugar de destaque a nivel mundial pero que habíamos contratado cerca de 300 megavatios de más entre los contratos propios y los parques eólicos que construye la UTE ese sobrecontrato es un precio fijo y en dólares alto que hoy sobra energía que sobra y que lamentablemente a veces se exporta mal una noche hacia Argentina por ejemplo porque es un momento en el que ellos saben que tenemos sobrantes y es un sobrante variable que no es seguro de manera que vale poco si la demanda uruguaya a largo plazo aumenta esos sobrecostos se van licuando y se puede ir generando condiciones para una mejor disminución de tarifas por otro lado la exportación de energía también es un recurso para ir generando bajada de ese costo y de hecho la estamos incurriendo hacia Brasil con bastante estabilidad semana a semana se están exportando bloques de energía si esa situación permite ir atenuando costos vamos a poder trasladarlo a la tarifa o sea cada vez se exporta porque la exportación de energía hacia nuestros vecinos es algo que ya tiene muchos años o sea eso no ha logrado compensar los costos de UTE para que eso se traduzca en una baja de las tarifas a la población la venta de energía usted dice que Argentina se vende mal porque se vende barata y se vende más barato de lo que la compramos a los parques eólicos sin duda con Brasil no está pasando lo mismo por suerte pero como les digo es la exportación de oportunidad si tengo exporto y si consigo del otro lado la demanda claro a nivel eso es algo volátil que a veces permite economías y a veces no estamos optimistas de que podamos aumentar esas economías en el corto plazo y mediano le cambio de tema nos acercamos esperamos que así sea gracias a las vacunas a el momento en que podamos decir en algún momento entre los meses que viene que dimos vuelta a esta trágica página de la pandemia ¿cómo va a emerger la industria uruguaya cuando llegue ese momento? bueno la industria uruguaya por suerte hoy si miramos los índices de volumen físico ya está en niveles bastante similares a pre-pandemia salvo algún sector especial investigado pero mayormente hemos logrado volver a niveles en volumen físico similares a pre-pandemia volumen físico quiere decir cantidad de producción ¿verdad? no obstante en horas trabajadas el impacto no es el mismo o sea todavía estamos abajo en la cantidad de horas trabajadas para lograr esa producción y eso quiere decir que tenemos todavía problemas de empleo en la industria que son menores que hace 6 meses pero son menores ¿cuánta gente está en el seguro de paro en la industria si sabía del orden de 10.000 del orden de 10.000 de la industria ¿y de esos puestos sabe cuántos se van a recuperar? ministro ¿tiene ni idea? ¿se puede hacer una perspectiva? la perspectiva es incentivar que se puedan recuperar todos ¿verdad? como les decía para este nivel de producción que tenemos se ha absorbido menos para el mismo nivel de producción ¿por qué? porque las industrias de alguna manera están buscando la forma de tecnificarse y demás apostamos a un crecimiento para poder absorber y también a una diversificación ¿verdad? en la medida que se puedan recibir proyectos de inversión nuevos por suerte la ley de inversiones es un mecanismo que ha resultado eficiente y hay en carpeta muchos proyectos de inversión que van a estar llegando de distintos sectores por algunos de ellos industriales que apostamos también a que incentiven el empleo por ese lado ¿en ese sentido se puede adelantar algo de los proyectos en carpeta que pueden llegar en los próximos meses y que ya estén confirmados? no, porque están en trámite justamente no están confirmados pero entendemos que son de muchos sectores algunos de ellos agroindustriales algunos de ellos tienen vinculación justamente con la energía de producción de energéticos diferentes a la exportación y en el mediano y largo plazo la transformación hacia lo verde esperamos que pueda impactar en Uruguay también después tenemos por supuesto el sector automotriz que también está en un momento bastante interesante pero más el armado que las autopartistas lamentablemente que son los que dan más empleo que tienen que ver con el comercio regional administrado y donde sí puede pegar más lo que está pasando en la pandemia Ministro lo quiero llevar al tema precisamente del plan de hidrógeno verde del que se ha hablado también bastante en los últimos tiempos y Uruguay presentó ante 650 interesados un plan piloto para este mecanismo ¿de qué se trata concretamente y cuáles son las previsiones y los pasos a seguir en esa materia? Bueno el hidrógeno básicamente es una forma de almacenar energía y transportarla a partir de la electricidad uno con la electricidad produce hidrógeno con el hidrógeno lo puede transportar y puede después luego transformarlo de vuelta en la electricidad o en algún otro uso en ese sentido se está viendo con muy buenos ojos en el mundo como forma de transportar energía renovable ¿por qué? porque uno produce hidrógeno con energía verde o sea con energía eólica o solar o biomasa y lo puede transportar a un país que no tenga esos recursos entonces por un lado tenemos un incipiente mercado de exportación de hidrógeno verde donde Uruguay puede jugar un rol en el futuro muy importante por otro lado el hidrógeno sirve para eliminar los combustibles fósiles en determinada franja del transporte en la franja de carga y larga distancia porque para vehículos particulares y pequeños la opción tecnológica actual es el vehículo de batería que ya está circulando que ustedes incluso pueden ver en la calle en Uruguay pero para larga distancia la batería resulta no ser eficiente por el tamaño que se precisa por la autonomía que se requiere entonces en el caso de por ejemplo los vehículos de carga los camiones en particular la opción principal es el hidrógeno y todavía está en desarrollo todavía no es una realidad madura comercialmente pero para el Uruguay sería la forma de eliminar el combustible fósil del 4% de sus vehículos pero que es el 30 y pico por ciento de su consumo de gasoil estamos hablando de una de desarrollo a mediano y largo plazo perdón para mí pero capaz que para ver si entendí bien o sea lo que estamos hablando es por ejemplo a nivel de la autonomía de los vehículos eléctricos que como las baterías todavía no dan para demasiada autonomía se pueda de alguna manera sustituir el combustible por el hidrógeno verde que haga como combustible para que los vehículos tengan mayor autonomía ¿es eso? evidentemente no fue para nada claro no, no puedo haber entendido muy mal todo la culpa es mía pero si si lo puede explicar de nuevo mejor gracias a ver Nicolás para vehículos particulares con las baterías como están hoy ya tenemos autonomías importantes el orden de 400 500 kilómetros según el vehículo y según la batería sí, ahí el tema es el peso en ese momento eso está avanzando bien el problema es el tamaño del vehículo con el vehículo grande el vehículo el ómnibus o el camión para poder tener esas autonomías se requerirían unas baterías enormes que terminan absorbiendo el espacio de carga que uno precisa por ejemplo entonces no son eficientes para esos vehículos de gran tamaño es que se usa el hidrógeno ¿cómo funciona el hidrógeno? hidrógeno adentro del vehículo se transforma en electricidad nuevamente y mueve un vehículo eléctrico por eso son vehículos verdes son vehículos amigables con el ambiente con camiones que tienen un tanque de hidrógeno una celda de combustible que genera electricidad y un motor eléctrico para ese sector es que el mundo está apuntando al hidrógeno además de otros sectores más industriales para ir eliminando los combustibles fósiles es lo que pasa que Europa está apostando fuerte a un desarrollo a mediano y largo plazo para sustituir a los combustibles fósiles allá y sus capacidades de energía renovables por su densidad de población por una cantidad de condiciones es menor que la que necesitan de energía renovable entonces ahí se genera la demanda de exportar hidrógeno lo mismo puede pasar tal vez con Japón o con alguna zona de Asia en ese sentido los países de América del Sur tenemos una oportunidad una oportunidad a mediano y largo plazo no una oportunidad para mañana pero que es producir hidrógeno verde y exportarlo en esa dirección es toda una historia un camino que está en desarrollo que requiere infraestructuras nuevas pero Uruguay queremos que esté en esa movida y en ese sentido anunciamos una hoja de ruta nacional que está en construcción para el hidrógeno verde y la realización de proyectos pilotos en Uruguay para ir demostrando el uso de esta energía pero no de una manera teórica o de laboratorio sino proyectos que realmente funcionen durante muchos años usando el hidrógeno verde en Uruguay a una escala pequeña por eso son pilotos que después permita escalar y desarrollar pero la idea es exportar es apuntar a esa beta exportadora que puede tener Uruguay exactamente y también apostar a la eliminación en la franja de vehículos de carga del hidrógeno en el mediano plazo y en la industria en nuestro país y en la industria porque por ejemplo se puede usar el amoníaco verde que se produce a partir del hidrógeno verde para generar fertilizantes en vez de hacerlos con combustibles fósiles hay una serie de aplicaciones interesantes en desarrollo para el hidrógeno verde que permiten ir eliminando el uso de los combustibles fósiles es el mundo que está embarcando en ese plan y Uruguay quiere estar en esta segunda transformación energética quiere estar presente para darles una idea en la reunión virtual que hicimos el otro día que se llama Data Room porque es una reunión para intercambiar información hubo más de 600 participantes 40% del exterior 30% 30 países diferentes o sea es un tema que genera mucho interés en este momento y donde va a haber seguramente inversiones ahí se buscan inversiones también extranjeras claro por supuesto el piloto además lo queremos hacer con capital público-privado o sea la parte pública es apoyar en algunas cosas pero fundamentalmente queremos consorcios privados que se hagan cargo que inviertan y que apuesten al desarrollo del piloto bien ministro Omar Paganini le agradecemos mucho su tiempo con nosotros esta mañana ha sido un placer muchas gracias que tenga buena jornada nos vemos chau chau me invito